Las comidas guatemaltecas te han hecho ganar miles de admiradores Miles de aplausos Miles de colados Y ahora con Mahler, miles y miles de quetzales Gana con Mahler, el sabor de guate Encuentra los stickers premiados dentro de tus productos Mahler Y gana al instante miles y miles de quetzales Mahler nos hace familia Gracias por ver el video